¡Vamos con la última parte del libro! Y aquí está el capítulo 5. Años negros. Una transición para el siglo XXI. Y se puede ver acá que hay una foto del bombardeo del Palacio de la Moneda. Esto es para indicar el momento en que ocurre el golpe militar en Chile. Y de eso se va a tratar este capítulo. Entonces, comenzamos. Bueno, aquí Armando de Ramón nos dice que el régimen militar, dice él, que fue inédito. Porque no ha habido momento en la historia de Chile que tuviera un gobierno autoritario incluso con más poder que en la época colonial. Si en la época colonial había gobernadores con cierta capacidad y poder, siempre hubo una rivalidad. El hecho del gobernador con el de la regla audiencia, con el virrey, etc. Incluso cuando tenían cierta autonomía, aislamiento, la gobernación de Chile tuvo gran cantidad de autonomía. Pero aún así, nunca ha habido un gobernante, según Armando de Ramón, tan poderoso y autoritario y con tanto poder concentrado como a Pinochet. Incluso anteriormente en la época de Ibaño del Campo o de Alessandri. Entonces, eso es lo que remarca un poco Armando de Ramón. Y bueno, en este capítulo va indicando, en primer lugar, cuáles son las formas en que sucedió el golpe militar. Las persecuciones, la tortura, cómo se anuló las fuerzas armadas que estaban en contra, a las fuerzas de resistencia, a los grupos armados pequeños. Y él aquí va dando como una pregunta muy libre con respecto a lo que va diciendo, no se va tapando la boca. Y ahí él indica, en primer lugar, que él, o sea, no calcula, sino que da la cifra más o menos de 2.000 aproximadamente en las víctimas de la dictadura. Pero yo quiero ir literalmente a lo que dice y por lo tanto quiero ir a la página 141, o sea, 241. Y en esta página 241 dice lo siguiente, dice Existe pues, y afortunadamente, un enorme material que en el futuro podrá ser condensado en algunos relatos que se dediquen a estudiar lo que fue este verdadero holocausto, comparable con cualquiera de los horrores en que fue prodigo el siglo XX. Quedará, mientras, la tristeza, la pesadumbre y la evocación de este negro y turbio pasaje de la historia de Chile. También inédito, y el deseo de una cosa así, que una cosa así no vuelva a ocurrir nunca más. A ocurrir. Queda la tarea de averiguar por qué se cometieron estos atroces crímenes. Tarea para los historiadores, pero especialmente para los psicólogos, que tendrán que orugar en los misterios de la psiquis humana. Hubo un momento en que todo este drama trató de ocultarse afirmando que nada ocurría. Entonces al mirar la vida que continuaba en el país, parecía que se había dado origen a dos realidades. Una oculta y terrible, que transcurría en la oscuridad de las mazmorras, y otra pública normal que lucía a la luz del día. Porque los campos de tortura se encontraban en lugares alejados o inaccesibles, como era el caso de los campos de concentración. Tampoco se veían los que estaban situados en el corazón de la ciudad, pero en galerías secretas. Fuertemente desaisladas, desde donde los gritos desgarradores de las víctimas no alcanzaban a huirse en el mundo de las de afuera. El mundo normal que transcurría a pocos metros con apariencia serena. Había un sector intermedio que era a donde llegaban los parientes o amigos de quienes habían sido detenidos. Generalmente las antesalas y oficinas de aquellas guaridas para las torturas. Y donde se los engañaba negando que el detenido estuviese allí. Y se los enviaba a un interminable recorrido por hospitales, morgues y otros depósitos de cadáveres. Bueno, eso va indicando el relato de las dos realidades que él menciona. Esas son las dos realidades que Armando de Ramón menciona para el caso del momento del desarrollo de la dictadura militar. Menciona también, y muy importante y muy concentrado, el tema de la intervención de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica como un defensor. Y es importante esto por el hecho de que, como hace mención de la Iglesia Católica, dice que es necesario resaltar el hecho de los notables esfuerzos de la Iglesia Católica a través del Comité Pro Paz y de la Vicaría. Y es importante resaltarlo porque estos se irían transformando en el primer desafío directo al poder que tenía el régimen militar. Estos elementos que son católicos y que son de la misma religión que tienen los que están en el gobierno del régimen militar, se van a volver en contra. Aquí Armando de Ramón después continúa indicando cómo lo hizo el gobierno militar para tratar de justificarse. Justificarse, justificar su poder, justificar la aplicación de su poder y las consecuencias que estaba dejando la aplicación de su poder. Entonces dice que aquí, en primer lugar, la justificación para acabar con el gobierno de Allende en ese tiempo era intentar evitar un autogolpe de Allende que a Salvador Allende se iba a producir un autogolpe para obtener el control militar, tal cual se lo pedían ciertos sectores de izquierda. Y también el hecho de que al evitar el autogolpe de Allende también evitarían el combatir directamente al marxismo. Y me refiero directamente por el hecho de que el marxismo iba a tomar el poder. El marxismo violento militarizado iba a tomar el poder y por lo tanto había que evitarlo. Y esa era la justificación que da el gobierno militar de haber aplicado ese nivel de violencia. El gobierno militar, dice Armando Ramón, exageró la figura de Diego Portales y ocupan los pensamientos de Diego Portales como bases para utilizar su poder. Sobre todo este hecho de Portales de salirse de los marcos constitucionales para mantener el control del país. También, una vez que ya logran o necesitan más legitimización, aparte de los justificativos que están dando, ocupan también la constitución de 1980 como un justificativo legal. Un justificativo legal ante también el nivel internacional. Y la constitución va a tener, según Armando Ramón, una disposición clásica en el sentido de la división de los poderes, en el sentido del control del gobierno a través de las fuerzas militares, etc. Va a ser una disposición clásica, pero va a tener también elementos de choque. Y esos elementos de choque salen aquí muy bien resumidos en la página 256. En esta parte dice Hasta aquí no hay complicaciones de tipo político, pero donde sí comienza a verlas es en las disposiciones que cambian completamente las relaciones entre los poderes del Estado. Esta constitución creó un cuarto poder que agregó a los clásicos ejecutivo, legislativo y judicial. Estableció un poder militar suspicaz y resoloso que veía enemigos por todas partes y que fue contrapuesto al poder clásico de las autoridades civiles. Por ejemplo, la creación de un consejo de seguridad encabezado por el propio presidente de la República y que se integra con los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, con los tres comandantes en jefe de las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas y con el general director de Carabineros. Con derecho a voz podían participar algunos ministros, actuando como secretario el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Este organismo, donde había una permanente mayoría de cuatro militares frente a tres civiles, asesora al presidente en materia de seguridad nacional. Representa su opinión a cualquier autoridad frente a un hecho, acto o materia que atentare gravemente contra las bases de la institucionalidad y debe informar previamente sobre los proyectos de leyes constitucionales. Dada la composición de fuerzas, el hecho de que... Dada la composición de fuerzas, su derecho a representar su opinión a cualquier autoridad significa una permanente intromisión en los diversos órganos del Estado, algo que les está vedado a las autoridades civiles, como lo declara, por ejemplo, el artículo 73 sobre el poder judicial cuando dice ni el presidente de la república ni el congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Ahí es donde Armando de Ramón comienza a indicar que esta constitución estaba bien preparada para mantener el control del país a través de este cuarto poder, la fuerza militar. Y ahí él también habla de las garantías que va a entregar esta constitución para los involucrados y las leyes de amarre, las disposiciones de amarre y las modificaciones y reformas que se le podían después hacer a la constitución antes de que se visualizara una salida del poder de forma democrática. Ahora, eso está ocurriendo dentro de Chile. Armando de Ramón también va a abordar qué ocurre afuera de Chile. Cómo iban las relaciones internacionales con Argentina antes de la caída de Allende y cómo fueron después yendo, o sea, evolucionando después de Allende el proceso de cambio económico que hubo y sobre todo la crisis de 1983 que derivó en protestas, fuertes protestas. Ese va a ser el avance que va a dar. Asimismo, también aborda rápidamente, todo esto lo aborda rápidamente, cómo se empiezan a organizar los grupos ciudadanos para tratar de generar ya los movimientos democráticos o pro-democráticos. Y ahí es donde se van mezclando varias cosas porque los organismos que buscan la paz se van mezclando con la religión, con la iglesia católica. Y ahí es donde también nuevamente Armando de Ramón le da un fuerte empuje al hecho de que la visita del Papa también fue muy significativa. Fue muy significativa por el hecho de que generó como una especie de apaciguamiento. Así como fue una descarga que le podían decir a alguien del extranjero algo directamente a algunas personas cuando se acercaban al Papa, pero también para la mayoría de las personas que no se podían comunicar con el Papa fue una especie de apaciguamiento no a favor del gobierno sino a favor del desarrollo de estas como organizaciones pro-democráticas. Bueno, así lo indica Armando de Ramón. Ahora, ahora llegamos al epílogo. En el epílogo se titula La concertación de partidos por la democracia 1990-2000. Y aquí voy a citar la página 285 porque en la página 285 dice lo siguiente Desde luego no todo ha sido cambio. Hay un aspecto que nos hizo recordar al Chile viejo. Nos referimos al impecable desenvolvimiento del régimen institucional democrático durante ese periodo, la ordenada sucesión presidencial, el funcionamiento de los partidos políticos, la constitución de las cámaras legislativas, las campañas electorales limpias y ordenadas, el honrado reconocimiento de la victoria del rival en una contienda y otros hechos nos traían el recuerdo del pasado como si nunca se hubiera interrumpido la vida honorable de Chile. Armando de Ramón se refiere al momento posterior del gobierno militar a los presidentes que vinieron después. sin embargo estos actos regidos por una constitución considerada por muchos como espuria nos llevaban a la paradójica situación que significaba que una carta discutida y discutible enfrentada a la costumbre ancestral hacía resurgir los viejos usos constitucionales las virtudes y los vicios que existían desde el principio del siglo XIX todos negándose a desaparecer luego de casi 200 años de funcionamientos todo lo demás era nuevo y sorprendente es decir le hace hincapié a la constitución que fue para 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 Armando de Ramón es una constitución que trae todavía los vicios del siglo XIX y principios del siglo XX a pesar de que la vida política en Chile posterior al gobierno militar se desarrolló de manera ordenada clásica y tradicional y así va abordando cómo fueron los gobiernos de Patricio Elwin y cómo se enfrentó a estos pequeños dilemas que habían con respecto al poder militar que todavía subsistía y que no era posible juzgar y también cuáles fueron las consecuencias económicas de las medidas que se tomaron en el régimen militar y que tuvieron los impactos económicos en los gobiernos de la izquierda entonces también indica de que también indica que hubo una hubo un gran trabajo de coordinación de parte de los partidos políticos sobre todo los partidos políticos de izquierda por el hecho de que se hayan puesto de acuerdo para tratar de mantener el orden institucional cooperar con los que fueron los dictadores y los criminales y mantenerlos en el trabajo constante de mantener un equilibrio un equilibrio muy tenso en una época muy tensa entonces este proceso hizo que la concertación que este conjunto de partidos de izquierda elegiera presidente y se mantuvieran los presidentes dentro de su bando uno tras otro entonces el Armando de Ramón dice que la concertación es la coalición política más exitosa de la historia de Chile y eso no se refiere al éxito de uno o dos partidos de ella sino que se refiere como una totalidad de trabajo y ahí es donde él indica cuáles son los motivos que cree que generaron el éxito de la concertación y dice que el éxito según él reside en la perfecta restauración del sistema democrático siguiendo las normas que habían tenido antes es decir la época de los partidos radicales de Pedro Aguirre Cerda de Juan Antonio Río de Gabriel González Videla de no sé Jorge Alessandri todos esos mantenían siempre las reglas de la democracia y también al respetar estas reglas democráticas los partidos de izquierda se mantuvieron en el poder y esto es sumamente importante porque un partido socialista va a buscar una instauración de un nuevo programa y la instauración de un nuevo sistema económico político y eso no lo hizo el partido socialista no lo hizo de forma violenta no lo propuso de manera violenta jugó dentro o sea participó dentro de los esquemas y los ejes que establecían la constitución no fue inconstitucional el partido comunista al participar dentro de la política de Chile no fue ocupando las típicas herramientas del partido comunista y de la insurrección de la rebeldía de las fuerzas para de las fuerzas revolucionarias etcétera no todos jugaron dentro de los parámetros constitucionales dentro de la ley aún así cuando sus programas o quizás sus ideologías iniciales eran tendientes a romper la democracia entonces dice Armando Ramón que los partidos tuvieron que transformarse para lograr una propuesta estable envías hacia el plebiscito y esa transformación fue este cambio de identidad este cambio de identidad de objetivos finales que es el cambio social cambio político todas esas cosas quedaban en un largo muy muy largo plazo el corto plazo era mantener la democracia y se que renunciar a un cambio en el programa socialista de abandonar por ejemplo esa propuesta socialista de darle la empresa a los trabajadores eso se tenía que abandonar en pro de mantener la democracia en Chile y ahí es donde se cambia el sentido de la intransigencia si antiguamente el partido comunista había sido muy intransigente no cambiaba ningún aspecto de su programa o el partido democrático cristiano no cambiaba ningún aspecto de su programa posteriormente luego del plebiscito de 1989 y cuando ya llegaron al poder democrático los nuevos presidentes cuando ya se fue el régimen militar entonces estos partidos tuvieron que empezar a negociar entre sí y a doblar parte del programa a borrar parte del programa para integrar otras ideas y así mantener el sistema democrático y eso implicó también una reestructuración de las ideologías que fue separándose de todo el ambiente internacional que se estaba viviendo bueno aquí él va a citar sobre este aspecto él va a citar en la página 298 a Claudio Fuentes que indica lo siguiente Claudio Fuentes dice la página 298 el autor citado Claudio Fuentes se pregunta acerca de los aspectos que mantienen cohesionadas a las coaliciones y a la concertación de partidos por la democracia en particular uno de ellos sería el actual sistema electoral binominal que obliga a formar pactos y a diseñar estrategias para hacer compatibles las expectativas de los distintos partidos que compone la coalición otro factor muy propio al fenómeno político de Chile a fines de los 90 consiste en el éxito de la concertación que ha logrado administrar el país de manera eficiente sin generar crisis también la cercanía histórica del régimen militar y su presencia actual a través de problemas no resueltos como por ejemplo los derechos humanos que aglutina todavía a los que fueron enemigos de este régimen lo que hace el mando de Ramón también después es preguntarse qué sucedió en los años 70 y dice que hay aspectos revolucionarios en los años 70 que no se tienen que sacar del contexto de la guerra fría que hay que meterlos dentro del contexto de la guerra fría sin embargo las cosas que se hicieron no fueron revolucionarias en sí pero sí había lo que más revolucionario había en el gobierno de Salvador Allende era el programa su programa pero lo que se hizo no fue revolucionario entonces aquí también Armando Ramón indica que Estados Unidos fue promotor del golpe como medio de control del socialismo por lo tanto mete a Estados Unidos como un enlazador de todo el contexto chileno relacionado al contexto mundial de la guerra fría por ello no se puede indicar el golpe como el inicio de una revolución pues al llegar al poder realizaron cambios modificaciones entre comillas modernizaciones y no un cambio de sistema ¿por qué no un cambio de sistema? porque Allende no cambió el sistema es decir lo que hicieron el régimen militar fue restablecer las posiciones que antes tenía el sistema democrático chileno o entre comillas porque obviamente se volvieron un gobierno autoritario dictatorial etcétera pero lo que hicieron fue revertir las medidas que habían hecho el gobierno Allende que no eran revolucionarias porque estaban dentro del sistema eran cambios que estaban siendo realizados dentro del sistema fueron reversiones de esas medidas de esas medidas finalmente lo último que indica Armando Ramón es lo siguiente dice en estos momentos esperamos que se encuentre terminando el largo proceso económico y social que ha sufrido Chile entre 1970 y 2000 las heridas pendientes se están comenzando a cicatrizar con las decisiones del poder judicial la democracia tutelada como algunos han llamado a la chilena de la última década del siglo XX también está viviendo sus últimos días pues esperamos que el proceso de reformas bajo mano segura también comience a caminar bueno el Armando de Ramón actual podrá haber visto que se hicieron muchos cambios de lo que indicaba y de lo que auguraba y este ha sido el libro Historia de Chile de Armando de Ramón un libro bastante largo en cuanto a al hecho de que aborda la historia de Chile desde la invasión incaica hasta nuestros días y muy fácil de leer es decir breve en cuanto a lectura muy fácil de leer sin densidades sin sin barroquismos etc entonces un buen libro de difusión histórica les agradezco mucho la atención a todos espero que se encuentren muy bien adiós gracias y gracias